Bien, pues gracias a nuestra compañera Mar por dar paso a esta sección, el tema del día, que hoy no podía ser otro que el XV Congreso Provincial del Partido Popular que ha tenido lugar este fin de semana en Córdoba. Para hablar de ello y de estos temas de actualidad estamos con Miguel Ángel Torrico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Presidente, coordinador de este Congreso Popular en Córdoba tan importante y que ha supuesto tantos cambios para el Grupo Popular, el Partido Popular en la provincia de Córdoba. A grandes racos, ¿cómo ha sido este Congreso? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido lo que se esperaba? Un balance, Miguel Ángel. Pues yo creo que sí, que ha sido muy positivo para el Partido Popular y queremos que el Partido Popular no sea un fin en sí mismo, sino que sea un instrumento para la sociedad, que en definitiva es la que nos debemos los políticos, a servir a los ciudadanos y a proponerles soluciones a sus problemas y no crearles más problemas que bastante tienen ya. Ha sido un Congreso de unidad, un Congreso de mucho trabajo y un Congreso que ha supuesto continuar un proyecto que entendíamos la mayoría, la inmensa mayoría del miembro del Partido Popular de Córdoba, que tenemos que continuar un proyecto ganador, que era el que ha encabezado José Antonio Nieto en los últimos 11 años, que ha sido presidente provincial hasta el pasado sábado, y que esas cotas de resultados electorales que nunca habíamos tenido, pues que intentábamos que se pudieran volver a conseguir con un equipo continuista en parte, renovado también en parte, y yo creo que eso es lo que nuestro nuevo presidente Adolfo Molina, con María Luisa Ceballos, con Beatriz Jurado, con todos los compañeros, José María Bellito, Andrés Lorita y un montón de compañeros que tienen sobrada experiencia, pero también tienen la fuerza y la ilusión de la juventud, pues lo van a hacer a partir de este momento. Curioso, porque se hablaba de buscar, volver a buscar un partido más fuerte, un partido más unido. ¿En qué había desunión en el Partido Popular en Córdoba? Yo creo que desunión no ha habido ningún problema real, ¿no? El Partido Popular siempre tiene, tenemos las críticas, hagamos lo que hagamos. Si hay una candidatura única, se dice que son congresos a la búlgara y que el Partido Popular no es un partido democrático y no hay debate. Y si hay, como en este caso, dos precandidaturas, aunque luego al Congreso llegó solo una, eso sí, respaldada por el 82% de afiliados, pues como decía, si ya hay dos candidaturas se nos acusa de que somos un partido que estamos divididos, ¿no? Pues ni una cosa ni otra. En el Partido Popular de Córdoba, como en otros sitios, hay distintas sensibilidades, distintas formas de enfocar algunas cuestiones, pero siempre es mucho más lo que nos une, nuestros idearios, nuestros objetivos políticos, nuestras soluciones para la sociedad que es lo que nos puede separar en un momento y que además se ha visto que se supera fácilmente porque con un objetivo común como el de servir a la sociedad cordobesa y conseguir que el Partido Popular de Córdoba tenga los mejores resultados, pues se ha visto en ese respaldo del 96%, que yo creo que ahí está claro que no queda división ninguna ni hay ningún atisbo de ningún problema con el respaldo que Adolfo Molina ha obtenido el pasado sábado. Sí que es cierto que en referencia a este respaldo, la otra candidata que había a la presidencia del Partido Popular cordobés, Rosario Alarcón, ha pedido fuertemente que no se desoiga a ese 20% que en su día avaló su candidatura. ¿Cómo está previsto darle voz a estas personas que pedían un cambio de línea en el Partido Popular cordobés? Bueno, yo no creo que pidieran tanto un cambio de línea, sino como una ligera orientación a través de un nuevo equipo de personas. Estas personas han integrado en el comité ejecutivo que ha propuesto Adolfo Molina, hay personas que apoyaban claramente a Rosario, la propia Rosario Alarcón como miembro del comité ejecutivo regional y como parlamentaria andaluza, es miembro nato de ese comité ejecutivo y participa el órgano de dirección del mismo. Bueno, evidentemente, el Partido Popular, para que siga siendo un partido ganador, tiene que contar con todo el mundo, también con el 17%, evidentemente, que apoyó a Rosario Alarcón. Pero ya digo, eso fue un proceso, una primera vuelta, ese proceso acabó, acabó con la victoria de Adolfo Molina con ese 82% frente al 17%, pero yo me quedo con el resultado más reciente, el resultado del pasado sábado, que había compromisarios de todas las sensibilidades y que al final ha resultado un respaldo de nada menos que el 96%, que no está nada mal, de los votos emitidos para Adolfo Molina. Yo creo que esa etapa ya es pasado, que hay que mirar para adelante y con los objetivos que tenemos y con la necesidad de trabajo que hay, yo creo que va a haber sitio para todo el mundo, todo el mundo va a tener su cuota de participación y yo estoy convencido que eso es lo que van a hacer todos y cada uno de los miembros del Partido Popular de Córdoba desde este momento. Miguel Ángel, sí que es cierto que siempre contar en una candidatura con el apoyo de José Antonio Nieto con tanto nombre dentro de la política cordobesa y con tantos apoyos a lo largo de su historia política y su recorrido político, ayuda, ¿no? Hombre, yo creo que José Antonio lo dijo muy claro en el Congreso y lo ha dicho muy claro también en los momentos previos. Adolfo Molina no ha sido el candidato de José Antonio Nieto, Adolfo Molina ha sido el candidato del PP de Córdoba al que resulta de eso ha apoyado José Antonio Nieto. José Antonio Nieto siempre nos había planteado que ya que él no podía seguir por cuestiones estatutarias como presidente provincial, que es lo que muchos miembros del Partido Popular a la inmensa mayoría no hubiese gustado, pero bueno, ahí está un estatuto, lo respetamos y hay que seguir para adelante, ¿no? y que él iba a apoyar el candidato que reuniera mayor consenso. Ese ha sido de sobra y de largo Adolfo Molina y en este caso el orden de los factores puede alterar el producto. No es que el PP de Córdoba haya apoyado al candidato de José Antonio Nieto. En este caso, y te lo digo sinceramente porque yo he participado muy de cerca en este proceso, puedo decirlo, en este caso ha sido el PP de Córdoba el que ha considerado que el candidato que reunía mayor consenso era Adolfo Molina y a partir, y solo a partir de ahí, ha sido cuando se ha recibido el apoyo de José Antonio Nieto que yo creo que lo que ha hecho ha sido exquisito, ha sido elegantísimo y ha tenido una posición de respaldo a lo que el Partido Popular decidiera entre esas 10 o 12 personas que el mismo José Antonio pudo nombrar, incluso algunas de ellas el pasado sábado que tenían perfecto derecho a esa legítima ambición de ser presidente del Partido Popular de Córdoba pero que al final con mucho diálogo y con mucha generosidad por parte de mucha gente pues yo creo que lo que se ha conseguido es eso, un 96% y un respaldo prácticamente unánime a la figura de Adolfo Molina y su equipo. Una de las frases del fin de semana de José Antonio Nieto, también de Adolfo Molina pero más concretamente de José Antonio Nieto, ha sido que está completamente seguro de que el Partido Popular no ha tocado techo aún en Córdoba. ¿Dónde está el techo del popular cordobese? Pues tocamos un techo ya muy alto, un techo muy alto en el 2011 y el techo que obtiene el Partido Popular en Córdoba es el que quiera los cordobeses. Yo creo que hay mucha alcaldía, que la mayoría de la alcaldía, toda la alcaldía del Partido Popular tiene magníficos alcaldes y están bien gestionadas. Y es normal que los municipios que miran de reojo a cómo van las cosas en otro pueblo de al lado pues digan, bueno, si en este pueblo le va mejor, el problema no es que tengamos nosotros menos posibilidades o que el pueblo no tenga esas potencialidades, sino que estarán mal gestionadas en este caso por alcaldes del Partido Socialista o de Izquierda Unida. Pues yo creo que ese es un buen punto de partida lo de nuestros alcaldes. Los alcaldes hoy que ganaron las elecciones, incluso algunos ganando y incluso algunos con muy buena gestión, pues por un juego de menos interés de cambio de sillones como los del caso del periodo de Córdoba, me estoy refiriendo a Mayorisa Ceballos, se le pone una moción de censura que el pueblo no ha entendido y bueno, ya lo pagarán en Lagunas y estoy convencido que en el 2019 el periodo va a tener un alcalde o una alcaldesa nuevamente del Partido Popular y el techo es el que los cordobeses vean que hay un partido que es moderado, un partido que tiene soluciones, un partido que sabe gestionar y un partido que también es importante, pone siempre los intereses de sus vecinos por delante de los intereses personales o de los intereses partidistas. Y ahí si conseguimos comunicar, ahora que hablamos, estamos en la época de la comunicación, es importante, conseguimos comunicar esa idea y conseguimos transmitírsela a cada vez más cordobeses, yo insisto, coincido plenamente con José Antonio Nieto, que el techo del Partido Popular de Córdoba todavía está por llegar. ¿No hay techo? Hombre, el techo será el que quieran los cordobeses, yo no digo que vayamos a gobernar los 75 municipios, diputación y también el Ayuntamiento de la Capital, pero lo que sí es verdad es que ya el techo que se rompió, por ejemplo, en las últimas elecciones generales, que fue ganar y conseguir que una provincia de interior de Andalucía fuese ganada por el Partido Popular, o sea, el primer esfuerzo en Córdoba, hasta ahora el Partido Popular de Andalucía había ganado, en las elecciones generales que había ganado, había ganado los municipios con costa. Ha sido, bueno, pues cambiar, en esos mapas que ponen los tres diarios, todo España con manchitas rojas o azules, cambiar de la mancha roja del diciembre del 2015 a la mancha azul en junio de 2016, pues para nosotros ha puesto un gran reto que se ha conseguido y, bueno, si hemos conseguido ese reto, ¿por qué no podemos conseguir otros retos? Uno de los principales objetivos es recuperar espacios de gobierno para el Partido Popular cordobés. Entonces, ¿cuáles son los que más les urge? Hombre, yo creo que el caso de la capital es evidente, es evidente que en la capital había un co-gobierno con el no en mayúsculas, que los únicos objetivos que tenían cuando hicieron ese pacto de gobierno hace, se van a cumplir de aquí a unos días, dos años, tenían un único punto del programa electoral, de ese programa de co-gobierno, que era echar al PP. Echaron al PP, sumaron los votos de tres fuerzas distintas, de Podemos o Ganemos, que viene a ser lo mismo, de Izquierda Unida y del PSOE, para echar al PP, pero a partir de ahí se encontraron con un ayuntamiento para el cual no tenían ningún proyecto, ni, por supuesto, no tenían ninguna idea de ciudad. Y los datos los estamos viendo, mientras que otras ciudades están avanzando y se está recuperando empleo a nivel nacional de una manera muy importante, Córdoba no sigue ese ritmo y Córdoba cada vez se va quedando más atrás y grandes proyectos, hoy mismo hemos conocido en prensa que proyectos vinculados a los congresos, pues se está perdiendo una potencialidad de crecer en una de nuestras principales industrias, que es una industria sin chimeneas, que es el turismo, pero que es una industria, pues se está perdiendo posibilidad de avanzar y todo eso la responsabilidad la tiene un mal gobierno que un gobierno compuesto por perdedores sin proyecto político. El ayuntamiento se están haciendo las cosas bien para poder recuperar, podría decir una cosa muy parecida de la Diputación Provincial y algunas otras ciudades importantes por las de nuestra provincia que, desde luego, yo creo que necesitan ese impulso y ese cambio que, por el panorama político que tenemos hoy día, evidentemente tendría que venir de la mano del Partido Popular de Córdoba. Entendemos que la línea de Adolfo Molina será muy parecida a la que hay actualmente, reforzando ciertos puntos, puntos en los que se está apoyando muchísimo con personas que han estado en la actualidad pronta de la provincia, como hemos hablado anteriormente del caso de María Luisa Ceballos. ¿Se ha entendido que María Luisa ocupe este lugar dentro del partido? Perfectamente, ha habido un gran respaldo por parte de todo el partido y además porque, ya te digo, si yo te contara a nuestros espectadores la cantidad de nombres que conforman ese comité ejecutivo, iban a ver cómo hay un equipo amplísimo y un equipo que hay con mucha nueva incorporación, no todos son los mismos que estaban con la etapa de José Antonio Nieto, evidentemente hay un porcentaje importante que tiene ya esa experiencia política, pero hay mucha gente nueva desde concejalías de pueblo, desde concejalías de gobierno que lo están haciendo muy bien y que desde el partido Adolfo han entendido que debían de aportar ese conocimiento al Partido Popular de Córdoba. El caso de María Luisa es muy sintomático, una persona que ha conseguido gestionar de una forma impecable un ayuntamiento difícil como el de Periódico de Córdoba con las circunstancias que tiene, con esas 17 aldeas, un pueblo es un municipio complicado de llevarlo para adelante y lo ha hecho con un respaldo total de los vecinos como se ha visto estos días después de esa injusta y partidista moción de censura. Hombre, yo creo que su incorporación estaba cantada y también con un refuerzo de una persona como Beatriz Jurado que ha sido presidenta nacional de Nuevas Generaciones, que conoce la organización como nadie y que además tiene una capacidad de trabajo que el que la conozca sabe que es inagotable. Parece que es como el conejito de Duracell con pilas o sin pilas pero que las pilas no se le acaban porque hay una capacidad de trabajo inagotable y yo creo que estas dos mujeres ahora que hablamos también de la necesidad de que cada vez el Partido Popular siempre lo ha hecho, de poner a más mujeres en puestos de responsabilidad pues que se ha formado un extraordinario equipo. Ya por último estamos terminando esta entrevista le pediría mucha brevedad en esta respuesta porque ya sabe que el tiempo en tele nos marca los latidos, ¿no? Se ha propuesto a José Antonio Nieto como presidente de honor. Sí. ¿Por qué cree que es necesario? Porque yo creo que es lo justo y que hay que en política muchas veces como en la vida hay que hacer justicia y hay que hacer reconocimiento y a quien se lo merece desde luego hay que darle la salida por la puerta grande de la dirección del Partido Popular de Córdoba y yo creo que qué mejor que José Antonio para tener ese puesto y por justicia sencillamente. Bien, Ángel Torreco muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro magazín Mira Córdoba mucha suerte y lo más importante mucho trabajo que les queda por delante. Yo creo que sí muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya lo han visto hemos tratado los temas de actualidad referentes a este congreso popular en la provincia de Córdoba y ahora comenzamos una semana muy importante para la ciudad es la semana del trasplante y de los donantes de órganos en la provincia de Córdoba hemos comenzado esta semana con un acto simbólico en la suelta de globos para enumerar los los trasplantes que están llevando a cabo en la provincia de Córdoba y por supuesto potenciar la donación de órganos que también están llevando a cabo en el hospital Reina Sofía en la provincia de Córdoba en la provincia de Córdoba